El promedio, el gasto de media de todos estos consumidores analizados es de 1.330 euros en todas las compras realizadas en los últimos 12 meses. Es un importe bastante elevado y es un importe importante. De ahí lo que hemos visto de la facturación del e-commerce en España. Cada vez se va gastando más. De hecho, los expertos consultados apuestan porque, aparte de que cada vez se comprará más online, cada vez el ticket medio de compra será mayor. Con lo cual, como este estudio es el primero de muchos que seguiremos haciendo a lo largo de los años, veremos cómo este importe se irá incrementando. Como vemos, los cinco productos más adquiridos en los últimos 12 meses en Internet han sido viajes, en las entradas, en la ciudad de cine, teatro, conciertos, telecomunicaciones, todo el tema de smartphones, tablets, accesorios y complementos. Bueno, eso lo analizaré luego en profundidad para que veáis lo que exactamente se ha comprado. Electrodomésticos y tecnología con un 44%, que es algo importante, es un porcentaje importante de compra. Y en quinto lugar, los libros y la música. Como veis, siguen una serie de sectores, como son eventos, tratamientos de belleza, alimentación, todos ellos están analizados en el estudio.